Esto solo empieza, mueve la cabeza Para saber más locura, para en la playa a mi lado Que hay panica pegado Para saber más locura, para en la playa a mi lado Que hay panica pegado Oélévto Dice Oélévto Dice Men Mees van Piede cabeza,ス club y madre y sus brothers y sus friend la vida La primera vez es la mujer de Jalen. ¿Cómo es eso? Si se ha ganado una gran salida de la gira. ¡Vamos a ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!